Se argumentó que por razones sanitarias el Templo de Santa Rosa de Pelequén estaría cerrado este domingo y lunes para evitar contagios por COVID en la festividad. El día 29 y 30 de agosto el Templo de Santa Rosa de Lima en Pelequén estará cerrado. Hay que poder vivir esta fiesta de manera distinta, de que no se acerque al santuario, que no generemos esta aglomeración. Era un compromiso de varias autoridades que incluyó reuniones y puntos de prensa, sin embargo los vecinos se vieron sorprendidos al ver que incluso se realizaban misas en el Jardín del Templo, lo que generó molestia ante un eventual aumento de contagios por COVID-19. De hecho yo creo que en dos semanas más tú te vas a dar cuenta, nuestra comuna va a tener más contagios, eso es evidente. Y no es un tema de que yo ande sin mascarilla en la calle. Tú viste en la iglesia, tú te diste cuenta la gente sacándose fotografías, viendo detrás del panorama de la iglesia, sin mascarilla. El alcalde de Mayúa justifica la decisión señalando que se vieron obligados a abrir el recinto ante el alto flujo de personas que llegaba a la localidad, y pese a que existía un acuerdo incluso con el delegado presidencial. Cambió porque empezamos a ver que venía mucha gente de sectores apartados, gente humilde, sencilla, que venía como peregrino al santuario a pagar sus mandas, y se empezó a aglomerar mucha gente al ingreso, porque estaba cerrado, se estaba cumpliendo con lo que se había acordado. En la iglesia católica señalan que no son ellos quienes toman las decisiones sanitarias, y ante la autorización del municipio comenzaron a realizar las misas. No es nuestro resorte abrir o cerrar, si nos dicen que tenemos que estar cerrados, cerramos completamente como lo hicimos el año pasado. Si ahora se ha ido cambiando la modalidad, le ha correspondido a la autoridad. Un hecho que ha generado molestia a los vecinos de Pelequén, sobre todo ante el temor a la valiente delta, y el escaso control dicen para evitar que los fieles llegaran a la zona.